y y no estoy back televidente después de avance de noticia corabón queda pendiente pues para noticia de merdía naturalmente cuba además detalles y todo lo que está sucediendo pues tribunos isla y también naturalmente internacional no sé si conoce invitado en el día de mañana pues que está representando pues de probista nos tiene no sin señora chéren melfor sé que nos felices de bonita y también nos dicen chéren y manuela también pues de probista no se va muy bien para mí gracias probista un poco de años que nos conoce probista para su luna de buzón, pues háganos con papi, o si vos han que papi, algo que está previo de provista, cuando nos puede ver que es un luna de buzón. Bueno, después comienza con luna de buzón, tenemos 18 años que nos está organizando luna de buzón, creo que es un trend, es un concepto de nuestro pueblo, que nos reconoce el número, y no tenemos otro número que nos notan más o no, pero si nos pueden acceder a gente que no tiene problemas con el cubismo, así que de las tercibias que tenemos, de la volcantilación, de la volcantilación, de censo, hay alrededor de 4.000 personas, 4.000 personas con problemas con el cubismo. El grupo más grande, es un poco más de la volcantilación, hay un grupo más grande y que es un grupo más grande que tenemos que ver con el REACH, la VORCUS es que tenemos que registrar solo 5,50 o 5,60 personas para registrar, así que tenemos muchos clientes que es el camino para llegar a la fundación provista, esa forma para tener aquí. Así que tenemos que encontrar un poco más duro, no tengo profilados, pero no tengo miedo para llegar a nosotros, llegar a nosotros y cuidarnos de que no merezcan nada. Correcto. Y también me sorprende la señora Melfort, que es un ergoterapeuta que hay en la Fundación Provista. Ahora, me gustaría obligar a la persona que no puede más. ¿En qué momento, señora, por recomendar a una persona que no puede funcionar normal? Porque me gustaría imaginarme que está en el sentido de que es la ancra del mundo aquí. En este momento, cuando uno comienza a ir atrás, no está como un tránsito. Cuando la persona está en la parte de su función, cuando la persona está en el tránsito, nos gustaría imaginarme que la familia también y también siempre ayuden a la persona. No, 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 no. Pero ya está en el tránsito. Sí, claro. En verdad. Esta es una persona que no puede estar en la persona que está en el tránsito. Por la información, la información es muy fácil para que se pueda reparar que en mi familia hay ciertas enfermedades de los hereditarios. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que no funcionan en el día a día, pero a medida que se vuelve más grande, no se puede reparar y estar atrás. Entonces, información que te posibilidades que tienes, que te costan que el mercado te ofrecer para hacer una bebida más fácil. Me gustaría que te ayudara también en fase de aceptar. Si yo vivo con algo que tengo que no puedo cambiar. Pero si tienes manera que hacerlo es más fácil. Entonces, ahora voy a llegar en fase de la bebida. El doctor dice, hey, sorry, aquí no estoy aquí, no puedo ayudarme más con lo que yo puedo dar medicinalmente o operativamente. La Fundación Por Vista teórico para guiar algo. Si yo digo que hay una limitación. Yo no tengo un handicap, no tengo una limitación. Pero el handicap ahora es que no puedo hacer nada más. La limitación ahora es que hay cierta bepercimiento. Si no es una palabra holandesa. Que puedo hacer una manera adaptada. Pero sí que no puedo hacer nada más. Entonces, eso es lo que estoy ayudando con la Fundación Por Vista. Si yo tengo un aparato auxiliar, si yo tengo un entrenamiento. Entonces, pero yo sí que soy un hombre, que yo tengo un ápil, personalmente. Yo siempre voy a compararnos a Vista con un polis. Yo no estoy hablando de unos 6, 5, sorry. No estoy hablando de unos 6 años. Ya cómo se puede hacer. Y yo tengo tengo unas 6 años. Pero ya no me acuerdo, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Este es otro otro topico! ¡No sé, cinco! Entonces, ¿cómo te pones? En todo el ejemplo, es comparación de un apple verde. Ahora, si te pones un apple verde, te pones un poco más limpio, te pones a la cara, te pones un apple verde, te pones un poco más duro comparado con un corral o un gel. Te pones, te pones un sabor de apple verde, pero que les 10 aportes para que el apple verde se salen el dominicano. Y si te pones de tu color, bicones un jugo o A En teoría, en el momento en que la vista está ahí atrás, para ver el Apple verde, yo no estoy seguro de que el Apple verde sea más que para fule, para roler, para tender, para proveer, tendo para decir, no, no estoy seguro de que el Apple verde. Entonces, si no estoy bien guiado, para que se confiera en otro sentido, no, de que sea ok, no está tan optimista, para que se confiera, no. Entonces, siempre nos da dudas de usar la vista para que nos confieras. Chiaran luta ban de mi aquí. Y qué tipo deírnos, entonces, es una banda de, señora, banda de, Chiaran está en el Departamento Social Recreativo, ahí en la Fundación Probista, me disculpa. Pero, lo explica, es un poco, la gente confía, la gente está teniendo confianza y al otro sentido. Sí, la verdad es como explica. Pero nosotros mismos también vamos un confía. Sí, claro. la película de los gatos es un poco de tiempo yo no tengo un poco de tiempo que no se ve no se ve ahora no os perdonan la vista ahora no tengo los detalles correcto, correcto ahora no tengo la vista que no tengo mi pre-viste no tengo nada y palabras no tengo nada en el cine me refocó No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 y nos enseñamos que el camino de la vista está en el momento y la calidad de cómo se tiene. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cada persona tiene el proceso en su manera. Pero es cierto, está así. Y malo que ella toma, cualquiera puede, va a lograr tu cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! Estoy hablando con nuestro representante de la Fundación Pro Vista y, entre otros, estamos hablando de cierto proceso. Entonces, vamos a entender un poco más. Cuando llega el momento en que tengo que depositar algo dentro de la fundación, ya tengo un poco más de comprensión y saber de qué se trata también. Entonces, voy a poner visualizante y imaginar lo que voy a hacer, que es un hobby, un hobby y un hobby, que es una manera que nos está arrancando una interesante explicación aquí. Ahora, vamos a hacer parte de la sociedad recreativa, porque hay diferentes cosas que hay en la Luna de Buzón aquí. Lo que vamos a hacer con nuestra papia, de empezar con diferentes actividades. Lo que vamos a organizar, tiene que ser exitoso, tiene que volver a volver. Vamos a conversar con esa parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la actividad? No, 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 no. No, 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 no. o no por haya obra de man, o si no que sigue en la lenguaje, en la cita ingles, francés, holandés, español, también a por cielo, también, también a la danza, también, de todo un poco, entonces, un curso con angustia ropa y trabajamiento, entonces, no hay una actividad que no se tiene por mí que de dos ya habían de luna con antilandamiento, entonces, gusta imensamente, entonces, que piscamiento con antilandamiento de tres ya habían de luna, entonces, no sé nada piscar, también, de pasar. Pero fue un torneo de piscamiento, también, para vosotros, que en dos años, ahora sí, y de 20 años, con la luna de colecta, nos podemos organizar un torneo, ok, pero me recaba. Buenas tardes. Es muy interesante. Cuando nos haces en el sector también. La primera actividad que tenemos en el luna de bozón, estámos en la de la Santa Iglesia de Misa, que nos haces en la de Estera y preside para Pastor Raúl, donde nos haces a cantar, también a nuestros clientes para hacer lectura, ofrenda y intercesión y luego la flor de maría. Y nosotros estamos en el gasto, pero siempre estamos buscando a nosotros. Yudi Casco nos llamó, que estamos en los cadires, y a nosotros estamos en a Anaíra, que no se hagan. Para eso, tenemos dos días en el dark, tenemos días días en el dark. Y así, estamos en tres días, para llegar a la escuridad, y experiencial. Sí, sí, sí. Con el reino, por ejemplo, el día de hoy, con esta cielo. Para el día, nos tenemos el happy hour en la tarde. Nosotros estamos en el día 26, el día 24 de agosto. Y el día 27, nos tenemos el pic-líc. El día de hoy, nos tenemos el after-hártir. Y el día 27 también. El día 20 también. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. Ah, ok. Ok. Porque sí, el día de hoy es más exitoso. Nosotros estamos en el día 20 de agosto. Y también tenemos el cliente que tenemos sin vista. Nosotros tenemos el grupo que se llama Domino Sportivo igual. También nos vamos a participar en el Domino. Interesante. Hay bastante actividad que tenemos aquí. O sea, por mi, la actividad de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay información? Por qué no hay información, ¿cuál es información? Por qué hay información. Por qué navegamos a nuestra web, también por qué navegamos a nuestra web. ¿Por qué navegamos a Facebook más estamos? Facebook? Ok. nos nicknames www.probista.com nos cosco nos website probista.com ok entonces facebook también facebook.com slash probista y nos tiene un blog que nos llamamos participación en el día también vamos a poner toda la información ya oficialmente es aquí de el luna entonces me imagino que hay una parte en la estrategia también nuestra naturaleza abran a comerciando fuera ya sabra ahora día 4 día 5 nuestra naturaleza para que nos buscan y nos clientes en el hotel tomás para un buen identificado el logo de robista de tu restaurante de hecho de que no nos tiene y buscan y cara clara y no nos vamos a depositar más que te de la hacer 100 o 200 sobre el para que síguguer que para que esté bueno les lleves a ver conozc nos llamamos una persona loco loco camina y traga una cuenta de que voluntari que lín a tanto de la tariba cada vez que se drone de sí monta me voy a irnos a su المitacion dame vídeo está a 20 el tambor de baca y puante no sé no sé no no sé no sólo mi ETH que se probista más ya más a grade mes domicilio actividad el oto algo exitoso, seguro. Pasó después de 18 años que vos estás haciendo, organizando esto aquí. Entonces, esto va para más mío, para involucrarnos de pueblo más de nuestro mundo. Ya la gente está de nuestro mundo. Entonces, esto es algo de apreciar, de manera que vos aprecio la depositar en el buzón aquí de provista. Y no hay mis también, para nos olvidar. Entonces, esto nos estábamos. Bueno, ahora, vamos a pasar a una super introducción, vamos a seguir con la cherylenta. ¡Sherlin! ¿Esta es cherylina? ¡Sí! ¡Esta es cherylina! ¡A qué nos haces! ¡Ah, sí! ¡Esta es cherylina! ¡Ena más me, no! ¡Ena más me! ¡No, no, no! ¡Sí! No está especial. Sí, es, es. Nos hacía de Sharon Alfonso de Herbotherapeut, ahí en la Fundación ProVista, se me gusta sienta más cerca de mi, aquí banda. La Fundación ProVista Siempre hay que ayudar a una organización, no es un lugar que va a hacer, no es un lugar que va a hacer, no es un lugar que va a hacer. Conocí como un voluntario de 30 años, como un voluntario. Es diferente. Sí, sí, sí. Tengo el primer marco para un cruz de mérito. Ah, era Techi? Techi. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y también está donando su voluntario. Sí, sí, sí. ¡Avamos esa! ¡Machabome! ¡No, es tremendo! ¡No, gracias por venir a tu clase de éxito para el 1-1 aquí! ¡Anda nosotros tenemos una buena cultura y actividad! Sí. ¡Seguro que sí! ¡Anda ya! ¡Estoy pendiente también para organizar una caminata! Me lo explicaba también, nos va a tener otra actividad en el año, por eso el 1-1 de Buzón está ya para acabar. ¡Nos va a organizar una caminata que te viene out of the box! ¡Ok! ¡Está eliminando una idea de la escena de las que me han preparado! ¡Sí! ¡Antetam! ¡Nos va a tener un show de canto! ¡Un show de baile! ¡Sí! ¡Un partindo! ¡Quieres pendiente! ¡Tú dos está del 1-1 de octubre! ¡Ok! ¡No sé si era que pueblo lo puede cooperar! ¡Va a ser una buena cosa! ¡Para nos queda preparada para el siguiente año! ¡No nos queda pendiente! ¡Nuestra casa es su casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Que no se vea si nega un break comercial! Y ahora nuestro spin back más cosas que nos traigo compartir con vos. ¡No, vay! ¡Queda!